Olga Corredera notificó que se había quedado embarazada y bueno, recibí algún comentario para que hiciera un vídeo al respecto. En principio iba a hacer un corto, simplemente para dar la noticia, pero como me habías pedido un vídeo, pues vamos a ver si podemos aclarar un poco la situación de la jugadora y explicar el movimiento con Sofía Svaba, que tampoco lo habíamos entendido en su momento. Bueno, ahora ya todo cuadra. Lo primero que recordar que aquí en este canal se dijo que el Real Madrid no iba a hacer fichajes en invierno, no era una política de club, y el club hizo un fichaje de invierno. Bueno, hubo alguno que comentó que las fuentes que teníamos no eran correctas. La verdad es que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Había algo en la historia que no cuadraba. Y lo que no cuadraba era que lo que no se sabía es que Marta Corredera estaba embarazada. Bueno, sí es verdad que en el caso de embarazo el club puede hacer un fichaje fuera de ventana. Y el Real Madrid lo ha hecho en ventana de fichajes. ¿Esto qué está implicando? Pues mira, implica varias cuestiones. La primera, creo que está clara, Marta Corredera, en un principio, pues en la planificación deportiva, pues no parecía que contara con demasiados votos. Y esto lo que ha hecho ha sido adelantar acontecimientos. Por un lado, dice muy bien del Scouting del Real Madrid, un Scouting del Real Madrid que se está poniendo al día con la propia sección, el propio departamento de Scouting del masculino, que bueno, pues no tiene mucho sentido tampoco que haya un Scouting masculino o femenino. No, simplemente pues que haya Scouting, vayan recabando información y luego haya un grupo de personas que sí que sean más especialistas y vayan tomando decisiones en cuanto a los informes técnicos que hace cada uno de los ojeadores. Bueno, eso está ocurriendo. El departamento de ojeadores de Unical y Afad, pues está trabajando en el tema del Scouting femenino y hay una persona encargada del departamento femenino. Perdonadme que ande hace un poco, pero hace muy poquito me han puesto la tercera dosis de la vacuna y ande un poco... El Real Madrid lo que hace es un adelantamiento del fichaje. Si estaba pensando en fichar en verano, pues ficha ahora y la jugadora, como ya dijimos en su momento, quería minutos para ver si tenía la oportunidad de jugar en la Eurocopa y pues todos felices. Wolfsburgo feliz, jugadora feliz y Real Madrid feliz porque ocupa la posición que necesitaba. Bueno, esto implica que la ficha de Sofía Svaba es efectiva. Como digo, el club podía haber fichado con la excusa de la maternidad, podía haber fichado fuera de ventana. Esto implica que la jugadora que es madre, cuando se reincorpora al club, recoge su propia ficha. Con lo cual, el club, a lo mejor es un poco lioso lo que estoy diciendo, el club contabiliza la ficha de la jugadora sustituta en la siguiente ventana de fichajes. Vamos a ver, imaginemos por un momento que Marta Corredera, pues, queda embarazada en el mes de marzo, lo dice en el mes de marzo. El Real Madrid podría fichar en el mes de marzo. La jugadora, Juanita. Marta Corredera se da de alta, pues, pongamos en septiembre del año 2023. Entonces, la plaza es de Marta Corredera y Juanita tendría que tener una plaza libre para poder continuar en el equipo. ¿Qué es lo que ha hecho el Real Madrid? Pues, directamente, cuento esa plaza, esa ficha, y me dejo de historias. Total, Marta Corredera pertenece al equipo, pero no cuenta su ficha. Cuando se dé de alta, en la siguiente ventana de fichajes, veremos lo que hacemos. Ojo, ojo con este tema. Bueno, pues, ya entendemos el fichaje de Sofía Esbaba y lo encuadramos en situación. Marta Corredera tiene por derecho, pues, una baja de maternidad, una baja previa porque además es deportista de élite y, por lo tanto, tiene un riesgo en el embarazo, y luego, también un tiempo después del parto. Más luego, una serie de derechos en cuanto a la lactancia y demás. Bueno, todo eso, hemos dicho que no ocupa ficha en el primer equipo. Ocurren dos cuestiones. La primera, la renovación automática de un año de Marta Corredera. Decíamos que, a lo mejor, en la dirección deportiva, pues, no contaba mucho con ella. A lo mejor, en condiciones normales, no hubiera continuado un verano. Da igual, se la renueva un año más, de forma automática, su ficha, como hemos dicho, no cuenta. Y, algunos estarían diciendo, hombre, pues, si el club no está contando con ella, se la renueva un año más y tenemos, pues, un lastre de un año en el que se está pagando, tenemos una jugadora y que tal. Bueno, ya hemos dicho que ficha no ocupa. Y el sueldo de la jugadora lo pagará la mutua. Es un dos tercios del sueldo que cobra de forma normal. Pero eso lo pagará la mutua, eso son seguros, ¿vale? Entonces, el club lo que se compromete es en facilitar las cosas, tanto en la baja como en el momento de lactancia y alta. Y en guardar esa ficha, ¿vale? Marta Corredera tiene el derecho a reincorporarse al equipo. Es decir, si Marta Corredera se reincorpora, por ejemplo, mes de marzo del año que viene, pues, el Real Madrid tiene la ficha de Marta Corredera. Y será en verano cuando tenga que decidir sobre la cantidad de las fichas. Claro, aquí estamos en que si estamos contando este año y estamos hablando de, bueno, pues a lo mejor Marta Corredera se da de alta y vuelve a los campos de fútbol, pues en cuestión de 12-14 meses, lo más probable es que el Real Madrid en ese verano ejecute la idea que ya tenía en este. ¿Qué ha ocurrido? Realmente para el Real Madrid, poco. No ocurre gran cosa. Bueno, simplemente que Marta Corredera está ocupando las instalaciones, pero de la misma manera que la ha estado ocupando otras jugadores que han podido estar lesionadas, ¿no? Eso no es problema. No es problema para el club. Lo que le ha interesado al club es ocupar la plaza del lateral izquierdo. De alguna manera le estás diciendo a Marta Corredera que has ocupado su puesto en el campo con dos jugadoras y dos jugadoras muy jóvenes que ha ido al mercado de fichajes y que ha pagado una pasta por Sofía Esbaba y de alguna manera le estás diciendo, bueno, enhorabuena, yo no te preocupes mientras que estás bajo mi protección. No va a haber ningún problema, pero que sepas que la siguiente ventana de traspasos pues lo más probable es que Marta Corredera abandone el Real Madrid. Esa es la lectura global que hago del anuncio de embarazo de Marta Corredera. Es opinión, claro. Vista las circunstancias y visto los tiempos de fichaje y visto las demás cuestiones. Y nada más, lo seguiremos informando a veces con un vídeo largo. Ya os digo, si tenéis interés en que me pare un poquito más en algo, me lo decís. No solamente pueden ser interesantes los vídeos, sino también los comentarios, las cosas que estás aportando tú en cada vídeo porque todos aprendemos. Así que muchas gracias, no solamente por el vídeo, sino muchas gracias también por tu comentario y por tu tiempo en dejar el comentario. Muchas gracias, un saludo y a la Madrid.